¡Muy buenas noches y bienvenidos a esta gala de coronación de la Feria de Casares 2016! ¡Buenas noches, Marta! Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Espero que estén preparados para una nueva feria que llega a nuestras calles. Una feria histórica como pocas. Así es. Y es que Casares destaca precisamente por eso, por su historia e identidad, con tradiciones tan consolidadas como esta feria o como el Paso Doble de Casares, que este año cumple nada menos que 50 años, medio siglo. Pues sí, esta localidad tiene una banda sonora propia gracias a ese Paso Doble con letra de José Durán y música del casareño Gabriel López Quirós, una creación de la Orquesta Monfrino, que se presentó por primera vez en Casares el 1 de agosto de 1966. Es sin duda un dato increíble, pero antes de eso, entre los años 40 y 50, ya se produjo un cambio en los ritmos musicales y de baile, precisamente cuando la Orquesta Monfrino inundó las noches de pasodobles, valses, tangos, etc. Cada rincón o cada callejón, cada casa y cada valle de este pueblo huele a historia y a tradición. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. En este marco incomparable vamos a vivir unos días llenos de fiesta y alegría. Eso por descontado. Pero quisiera seguir recalcando esta gran efeméride, este 50 aniversario del Paso Doble de Casares. Y es que, como ya habrán visto en el programa de la feria de este año, el estreno de esta pieza musical es un acontecimiento muy recordado por los que tuvieron la suerte de presenciarlo. Bueno, es que ya no se entiende una feria sin esos acordes tan bonitos y pegadizos que cualquier niño desde pequeño es capaz de recordarlo, Diego. Claro, imagina que hasta hoy son millones de veces las que ha sonado en este maravilloso lugar, ya sea en la feria, en el Cristo, en la Romería, el Día de la Virgen, en Radio Casares o simplemente tarareado por cualquier vecino en las calles. Precisamente a mí lo que más me gusta es eso, es escuchar cómo los vecinos de aquella época aún lo recuerdan, Diego. Justo en el programa podemos leer cómo, por ejemplo, Prudencio dice que era algo que nadie esperaba y que les pilló totalmente por sorpresa. O como Diego Ledesma, que considera una suerte haber estado ahí y aún recuerda cómo se emocionaron los vecinos al verlo por primera vez. A mí, desde luego, me encanta escuchar esos recuerdos de la gente que estuvo allí. Y no solo hablamos del pasodoble, sino de todos los aspectos de la feria, como puede ser, por ejemplo, la ratita. Ya estamos en feria, ya está aquí la ratita. Esas eran algunas de las frases que decían los vecinos más veteranos allá por los años 60. Bueno, la ratita se trataba de una tómbola que se ponía en la puerta de Dorita y consistía en una pequeña plaza de toros con varias puertas en las que una ratita tenía que elegir por cuál salía. Y en ese juego podías ganar utensilios de cocina. Y cómo no recordar también al Tren de la Muerte, que lleva más de 50 años viniendo al pueblo y que cuando se puso por primera vez se sitúa al lado de la tienda de Encarna. ¿Quién de vosotros de pequeño no ha intentado quitarle las cobalzambo? Desde luego, los cacharritos, la música y, cómo no, los puestos de turrón con sus largas colas. Y no solo de turrón, también se vendían avellanas, dulces, caramelos, incluso uvas y chumbos de temporada. Lo que daría por meterme en una máquina del tiempo y poder ver aquello con mis propios ojos. Pues seguro, Diego, que lo disfrutarían muchísimo. Pero en esta feria, en la Feria de Casares, hay cosas que siguen las tradiciones, cosas que no han cambiado. En cambio, hay otras, como esta coronación, que han evolucionado y que ya las chicas han dejado de ser las únicas protagonistas de la noche. Efectivamente, Casares contará este año con la novedad de elegir una corte juvenil masculina compuesta, al igual que la femenina, por cuatro jóvenes. Esa es una excelente noticia, un paso hacia adelante y un acto pionero en la lucha por la igualdad que tanto nos preocupa. Diego, yo ya no puedo esperar más. Bueno, pues no esperemos más. Vamos a comenzar con este acto de coronación y para ello vamos a pedir a la concejala de fiestas, Antonia Pineda, que nos acompañe al escenario. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Antonia Pineda. Buenas noches, vecinos y vecinas, amigos y amigas. Antes de empezar, quisiera agradecer a todas las personas que hacen posible que se pueda realizar nuestra feria. A los trabajadores y trabajadoras municipales, tanto técnicos como operarios, que trabajan incansablemente en estos días para que nuestra feria reluzca como la mejor. A la policía local, que vela para que todo transcurra con normalidad. A los técnicos de sonido, a las distintas empresas que trabajan en estos días con nosotros. A los colectivos y asociaciones de nuestro municipio. A todos los hosteleros, a todas las personas que de una u otra manera hacen posible la feria. Y, cómo no, a nuestra comisión de fiestas. En definitiva, a todas las personas que participan y hacen posible que podamos disfrutar estos días. Aunque la feria oficialmente empieza esa noche, durante estos días hemos podido disfrutar en distintas actividades. Como han sido la tirada al plato del pasado sábado, organizada por la Asociación de Cazadores Los Pinsapos de Casares. O la comida de nuestros mayores, el lunes, con el homenaje a nuestros casareños Antonio Ledesma y Francisco Pérez, más conocido como Paco el Correo. Representantes de toda una generación que ha hecho posible que hoy podamos vivir mejor. El martes, Día del Niño, pudimos disfrutar del espectáculo Aventura en Nunca Jamás. Y el miércoles, el Festival de Baile de la Escuela Municipal. Un espectáculo de una calidad increíble, gracias al esfuerzo de todo el alumnado y profesorado. Esta tarde, hemos dado el pistoletazo de salida con nuestro tradicional pasacalle, que este año hemos querido recordar y recuperar con la vuelta de los gigantes, el rey y la reina, que encabezaban el cortejo seguido de los cabezudos, animándonos a todos y a todas a bailar con la charanga. Dentro de unos minutos, coronaremos a la Corte de Honor Infantil y Juvenil, que desde aquí quisiera felicitar. Este año, contamos con la novedad de tener representantes masculinos, tanto en la Corte Infantil como en las juveniles. Tenemos una feria cargada de actividades, como puede ser el concurso de baile del fandango casareño mañana. Un gran tobogán recorrerá la espileta hasta el llano de la fuente, donde nos hará disfrutar la tarde del sábado, el domingo rociero, y por las noches podemos disfrutar de la mejor música con las orquestas en la plaza, en la carrera y en la zona joven. Toda esta programación de feria está preparada desde las Concejalías de Cultura Juventud, que lleva mi compañera Rocío Ruiz y mi compañero Nicolás Morales, y desde la Concejalía de Fiestas, con el apoyo de la Comisión de Fiestas. Con mucha ilusión, siempre buscando el consenso y atendiendo a las demandas que nos habéis hecho llegar todos los vecinos y vecinas. Bueno, no quiero despedirme esta noche sin recordar a las personas que ya no están entre nosotros, a los que en estas ferias, como hacemos en nuestro día a día, echamos de menos. Y este año un recuerdo especial, que seguro que los más pequeños y no tan pequeños recordamos estos días de feria, como son Azambo del Tren de la Muerte o Juan León del Babi León. Y también, uno de los primeros feriantes que vinieron a Casares, tanto uno como otro nos han dejado en este año. También me gustaría dar la bienvenida a los niños y niñas que han nacido en este último año. Y también quiero saludar a todos los casareños y casareñas que por uno u otro motivo se fueron del pueblo, pero que en estos días vuelven a reencontrarse con amigos y familiares para disfrutar de las ferias. Este año vuelvo a hacer una mención especial a los muchos jóvenes que han tenido que emigrar al extranjero y que en estos días no pueden disfrutar de sus ferias, aunque me consta que algunos están hoy por aquí. Bueno, para finalizar, quiero felicitar a todos los casareños y casareñas y pediros que disfrutéis estos días de la compañía de familiares y amigos. Que hagamos un paréntesis en nuestras preocupaciones diarias y que aprovechemos la feria para pasarlo bien. Vivamos esta feria hasta el último minuto, porque el tiempo se pasa en un segundo. ¡Feliz Feria 2016! Muchísimas gracias, Antonia Pineda, concejala de fiestas. Y ahora sí que llega ese momento que ha quitado el sueño a tantas madres, a tantos padres, a las damas, a los caballeros, a la reina, al míster... Así es. Estos chicos van a vivir uno de los momentos más especiales de sus vidas y estamos seguros de que nunca van a olvidar esta feria. Y como aperitivo, vamos a ver un vídeo en esta pantalla de cómo se han preparado nuestros pequeños para este gran acontecimiento. Así que, compañeros, por favor, adelante, vídeo. ¡Qué guapos! Ahí estaban nuestros pequeños preparándose para esta gran noche y ahora ha llegado el momento, por fin, de tenerlos aquí con nosotros. Pero para ello necesitamos la inestimable ayuda de Vanessa López, que estará con nosotros durante toda esta gala de coronación. Un fuerte aplauso para ella. Buenas noches, Vanessa. Bueno, ya estamos todos preparados. Solo faltan los verdaderos protagonistas. Así que vamos a conocerlos ya. Empezamos con la primera dama de honor infantil y el primer caballero. Ellos son Aroa Galeano Ocaña y Jorge Ramos García. Un fuerte aplauso para ellos. Aroa es hija de Isabel Ocaña y Toribio Galeano. Tiene siete años y es la más pequeña de tres hermanos. Le encanta dibujar y escuchar música. Su grupo favorito es Swim California. Jorge tiene siete años y es hijo de Sonia García y Jorge Ramos. Tiene un hermano pequeño que se llama Ginés, con el que le gusta jugar a los tiburones. Le encanta el fútbol y encuentra una portería en cualquier parte. De mayor quiere ser paleontólogo porque le encantan los dinosaurios y los fósiles. Aunque dice que en sus ratos libres le gustaría ser futbolista del Real Madrid o de la selección española. Hola, chicos. Muy buenas, chicos. Quiero por aquí para que juegan una foto. Buenas noches, chicos. Qué guapísimos estáis. Hola, Aroa. ¿Estás guapísima? Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la feria, Aroa? Los coches choques. Los coches choques, qué bien. Oye, Aroa, ¿y dónde está tu familia? Allí. ¿Quieres decirles algo? Dile, pregúntales cómo se lo están pasando. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, Aroa. Bueno, y Jorge, qué guapísima me has venido. Te has puesto muy elegante esta noche. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la feria? El tren de la muerte. ¿Y algo más? Los coches choques, orto, lo loco. Muy bien. Los cacharritos son los favoritos de los peques. Y si yo te digo, Jorge, barco vikingo, ¿tú qué me dices? Eso no lo he montado nunca. No, ¿y lo vas a estrenar este año? No sé. Ya veremos, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos. Vanessa, por favor, le vamos a hacer entrega de la banda y el ramo a estos niños tan guapos. Bueno, qué manejo poniéndole la banda. Un aplauso para ellos. Fuerte aplauso para esta pareja de guapísimos. Muy bien, chicos, os podéis sentar. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir con la... Gracias, Aroa, Jorge. Ahora vamos a continuar con la siguiente dama de honor infantil y el siguiente caballero. Vamos a dar un fuerte aplauso a Paula Martínez Narváez y Cristian García Quirós. Adelante, chicos, al escenario. Un fuerte aplauso. Paula es hija de Amelia Narváez y Eduardo Martínez. Tiene ocho años, le encanta la música y el baile, baila flamenco y se sabe entero el pasodoble de Casares. Aroa le encanta su pueblo y es muy querida por sus vecinos. Adora a su hermanita Ana, con la que le encanta jugar. Cristian tiene siete años y está en segundo A. Es hijo de Deciré Quirós y Jairo García. A Cristian le gusta mucho salir en bicicleta y jugar al fútbol. De mayor quiere ser conductor de autobús como su padre. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haría acabar ese sufrimiento. Que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decidete pa' ver si te quedo conmigo. Mirada la cámara, chicos. Si no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la diez. Hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la diez. Hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo rumbeamos con él? Hola, chicos. Buenas noches. Pero qué guapísimos. Vení. Paula, estás guapísima. Bueno, Paula, ¿nos vas a contar qué es lo que te gusta a ti más de la feria? ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Me decías que el tren, ¿no? El tren y el coche. El tren y los coches. Muy bien. Está guapísima. Paula, me han dicho que te encanta bailar y que te sabes el pasodoble de Casares entero. ¿Es verdad eso? Sí, yo lo sé. Muy bien, Paula. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y este chico tan guapísimo, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la feria, guapísimo? A mí me gustan los choques de choque. Muy bien, los coches de choque ganan. Siempre. Bueno, Cristian, ¿cómo te enteraste tú de que ibas a ser caballero en esta feria? Me lo han dicho mis padres. ¿Y dónde están ellos? Allí. ¿Quieres decirles algo? ¿Quieres saludarlos? Hola, mamá. Hola, mamá. Muchas gracias, Jorge. Te vamos a hacer entrega de esa banda y ese ramo para Paula. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve. Sácalo para afuera, si nadie te frena la super guerrera. Yo soy que tú eres una fiera madre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bailamos hasta las diez hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Un fuerte aplauso para esta pareja de guapísimos Paula y Cristian. Están guapísimos los dos. Bueno, muchas gracias, Paula, Cristian y nosotros. Vamos a seguir con la última dama de honor y el último caballero de la corte infantil de esta feria de Casares 2016. Ellos son Marta Mejías Martín y Samuel Bejines Pozo. Marta es hija de Carmen Rosario y Leonardo David. Tiene ocho años y le encanta la música. Dice que sus cantantes favoritas son Jennifer López y Shakira. A ella le gustaría tener un perro y un gato y es que de mayor quiere ser veterinaria porque le encantan los animales. Samuel es hijo de Vanessa Pozo y Damián Bejines. Tiene ocho años y está en segundo A. Dice que le gusta mucho dibujar y salir con la bicicleta. De mayor quiere ser maquinista como su padre. Muy buenas, chicos. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás guapísima? Gracias. ¿Quién te ha hecho este traje tan bonito? Me lo he comprado. ¿Lo ha comprado? Pues es precioso. ¿Estás contenta de ser dama? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, Marta, ¿cómo te enteraste tú de que ibas a ser dama de esta feria de Casares? Porque me lo hicieron mis padres. ¿Tus padres te lo dijeron? Sí. ¿Dónde están ellos? ¿Quieres dedicarles unas palabras, saludarlos, decirles algo? Sí. Que os quiero mucho. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Muy bonito. Bueno, Samuel, y tú vienes guapísimo. ¿Estás contento de ser caballero? Sí. Sí. ¿Cómo te enteraste tú de que ibas a ser caballero? Me lo dijeron mi padre. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Bien. ¿Te pusiste contento? Sí. Muy bien. Bueno, Samuel, ¿y qué es lo que más te gusta de la feria a ti? Los coches de choque y... ¿Y qué más? No, el toro loco y algo más. Bueno, los coches de choque ganan por mayoría hoy. Bueno, chicos, pues os vamos a hacer entrega de unas bandas y un ramo. Un fuerte aplauso para esta pareja de guapísimos, Marta y Samuel. Muchas gracias, Samuel y Marta. Podéis tomar asiento. Y ahora, antes de conocer a los reyes infantiles de esta feria, vamos a rendir homenaje a la reina del año pasado y a su acompañante. Vamos a darles un fuerte aplauso para que suban al escenario a Ana Quero López y Adrián López. Ana tiene nueve años, es hija de Javier Quero y María Dermal López. Está en cuarto y dice que le encanta jugar a las muñecas. De mayor quiere ser maestra de infantil porque le encantan los niños. Adrián también tiene nueve años, es un niño muy alegre y está en cuarto. Adrián en su tiempo libre le encanta salir con sus amigos y jugar con la bicicleta. Cómo no. Unos chicos muy deportistas, Diego, a todos les encanta la bicicleta. Muy buenas, chicos. Hola chicos, buenas noches. Hola Ana, hola guapísimo. Bueno, ¿cómo ha ido ese año como reina? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuando fui. Muy bien. Bueno, Ana, ¿qué le aconsejas a la nueva reina, a la reina de este año? ¿Qué le aconsejas? Que se lo pase muy bien. Por encima de todo, que se lo pase muy bien. Sí. Muchas gracias, Anaquero, la reina de la feria de 2015. Chicos, os podéis quedar por aquí porque es hora de hacer el relevo. Vamos a pedir que suba al escenario al rey y a la reina infantil de esta feria de Casares 2016. Recibamos ya, con un fuerte aplauso, a la reina infantil Alejandra Cantudo Ortiz y al rey infantil Antonio Narváez Rojas. Alejandra es la hija de Miguel Ángel Cantudo y María José Ortiz. Tiene ocho años, aunque la semana que viene cumple nueve. Le gusta mucho la música, pero dice que todavía no tiene claro cuáles son sus cantantes favoritos. Le encanta jugar con su hermano Miguel al pilla pilla y al tiburón. De mayor quiere ser cantante o maestra de música. Antonio tiene ocho años, es hijo de Sandra Rojas y Jesús Narváez. Le gusta mucho el fútbol y sus amigos dicen de él que como portero es un crack. De mayor le gustaría ser abogado, como su madre. ¡Muha! 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 Buenas noches chicos, pero qué guapísimos venís, venís conjuntados, ¿os habíais puesto de acuerdo? ¿Sí os habíais puesto de acuerdo? Sí Pues venís guapísimos los dos, ¿estás contenta? Sí ¿Cómo te enteraste tú de que ibas a ser reina? Me lo dijo mi madre ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Bien Muy contenta, ¿no? Bueno, ¿y cómo te enteraste tú de que ibas a ser caballero de la feria? Rey de la feria, perdón, su majestad Me lo dijo mi hermana ¿Tu hermana te lo dijo? ¿Está aquí tu hermana? Sí ¿Dónde está? A ver No lo vemos Bueno chicos, vamos a hacer una entrega ¿Quieres decirle algo a tu hermana? Bueno Antes de coronar a la reina vamos a hacer la entrega de la banda a los reyes de esta feria 2016 Ahora sí, Ana Ahora sí, Ana, llega el momento de coronar a la nueva reina de la feria de Casares 2016 Alejandra Cantudo Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para la nueva reina infantil de la feria de Casares 2016 Bueno, ahora sí, ya tenemos la corte infantil al completo Con una reina y un rey guapísimos Y unas damas de honor Y unos caballeros maravillosos Chicos, os podéis sentar en vuestro asiento y en vuestro trono, por favor ¡Gracias! ¡Gracias!